Estás lejos y eres la visión, la sombra que veo Como a las ramas de un árbol en una noche de invierno Los trailes están diciendo que vuelves, espero Mientras respiro el olor de la vela recién apagada Si vienes, me digo, te ofreceré al salir el sol Mis cantos y mis sueños, te daré un vestido hermoso Recogeré para ti flores, de las que crecen junto al agua Pero eres la visión, la sombra y estoy sola Los trailes se van, perseguidos por granizos En vano las ramas del árbol intentan espantar al invierno Mientras respiro el olor de la vela recién apagada Si vienes, me digo, te ofreceré al salir el sol Mis cantos y mis sueños, te daré un vestido hermoso Recogeré para ti flores, de las que crecen junto al agua Calvo, 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 calvo Te ofreceré al salir el sol mis cantos y mis sueños Y en mi garganta se quedaron Las palabras que nunca, las palabras que nunca Las palabras que nunca te dije La, 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 la ¡Gracias! ¡Gracias!